La señora Victoria Ferla, que estuvo trabajando justamente anoche en esta marcha, ella destacaba el profundo silencio con el que marchaba la gente anoche en esa ciudad. Victoria, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Susana, buen día, Eva, ¿cómo están? Bien. Esa cita, el cual lo relatan ustedes, fueron momentos en principio cuando recién comenzó la marcha y también en la previa de lo que fue la marcha cuando la gente se fue convocando allí en los pueblos originarios y venía a Costanera, de mucho silencio, la gente no conversaba entre sí, realmente había un silencio que asusta. En la Costanera de la ciudad de Concordia generalmente entre las 8 y las 10 de la noche es cuanto más cantidad de gente sale a caminar, a correr, a hacer actividad física y realmente había muy poca gente haciendo esas actividades y las personas que estaban realizándolas también frenaban en el lugar donde estaban y comenzaban a acompañar lo que fue esta convocatoria. Después de hacer un kilómetro o dos, las personas comenzaron a aplaudir, como bien decían ustedes, a solicitar justicia. Se hizo caminando todo el tramo de la Costanera, desde el comienzo hasta el final, 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 que fue donde ocurrió la tragedia y esta gran cantidad de personas, no sabemos exactamente cuántos fueron, pero eran muchísimas personas, cientos de personas hace mucho en la ciudad de Concordia no se veía una convocatoria tan grande y una manifestación con tanto respeto. Como bien decían ustedes, estaba la mamá de Erick, estaban las hermanas, sus amigos, los compañeros de trabajo. Había mucha gente de Concordia que no tenía nada que ver con Erick, pero que fue a acompañar la solicitud de justicia y también a pedir más seguridad en Concordia. Recordamos que Erick estaba parado con sus amigos y desafortunadamente hubo una balacera a varios metros de donde estaba él y, bueno, ocurrió este tremendo desenlace. Lograste algunas notas, ¿no, Victoria? Lograste notas con la mamá de Erick. Me imagino lo difícil para esa madre poder hablar ante los medios de comunicación, pero, bueno, también seguramente es la única vía, tal vez, que encuentra en estos momentos de profundo dolor para pedir que se haga justicia por la muerte de su hijo. Vamos a compartir, entonces, el testimonio que ha logrado Victoria Ferla anoche en esta marcha por Erick. Y a pedir justicia por Erick, que no se callen, que no se callen más. Tenemos que defender nuestros derechos. Así que gracias, gracias a todos por haber venido, por apoyarme, por dar fuerza para Erick y por justicia. ¡Justicia por Erick! Bien, así escuchábamos a la mamá que, vos lo decías anoche, en principio, ella no quería expresarse, pero yo imagino que también la cantidad de personas que la acompañó también la lleva a sentirse que no está sola en esta lucha, en este pedido de justicia. Sí, así es. Ellos, en principio, no querían hablar, no por no atender a los medios de comunicación, sino por la misma situación que estaban viviendo durante todo el trayecto. Ella se sintió muy acompañada y también sorprendida por la gran cantidad de gente que se convocó allí en la costanera. Y bueno, cuando llegamos finalmente al lugar donde asesinaron a Erick, fue un momento tremendo. Allí estaba su amigo, que estaba con él en el momento de la balacera. Y cuando llegamos al lugar, bueno, fue como todo muy movilizante. Obviamente su familia muy mal, sus amigos muy mal. Prendieron velas en el lugar y allí fue cuando la mamá de Erick se quiebra y decide decir unas palabras porque se dio cuenta cuando levantó la vista de la cantidad de gente que la estaba acompañando en ese momento. Vamos a escuchar más testimonios de los que se pudieron escuchar anoche en esta multitudinaria marcha, como usted está viendo en las imágenes, una costanera que siempre se ve con gente disfrutando, con gente caminando y que de alguna manera anoche se paralizó, paralizó sus actividades cotidianas para marchar por un joven que, producto de una balacera entre dos bandas, termina muriendo. Vamos a escuchar parte de lo que decían otras personas que también participaron de la marcha. Estábamos acá y a 100 metros se escuchó un balazo y cuando miro para atrás se agarró el ojo y se cayó. ¿Entendían que eran balazos o pensaban que eran ruidos de motos cuando empezaron a escuchar? No, los primeros balazos sentimos que era balazo, por eso yo estaba delante de él, por eso me corrí un toque para allá para mirar y él se quedó acá porque no le gustaba el loquilombo, nada de eso, entonces se quedó al lado del auto, ¿no? Y ahí fue cuando miro para atrás y él se agarra el ojo y se cae para atrás. Cuando me acerco era todo sangre, ahí me fue. Salí, no sabía qué hacer, salí corriendo, llamé a la ambulancia, media hora para llegar a la ambulancia acá. No, no, los milicos llegaron a los 20 minutos, él no sabía qué hacer, se estaba desangrando ahí, no. La verdad es increíble, increíble, increíble. ¿Algo más que quieras decir a la comunidad? No, no, justicia, 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 lo único que voy a pedir nada más. ¿Querés decir algo sobre él y recordarlo? No, es que lo único que lo van a entender voy a ser yo y él porque si lo cuento es algo increíble. Esa persona era de oro, de oro, es algo increíble. No, 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 nunca en la vida va a haber otra persona igual que él. Como todos los inocentes, Iván, nunca en los 10 años que lo conozco, ni una sola mala palabra. Una educación con un respeto que un gurino lo tiene hoy en día. Esa persona era increíble, maravillosa. Así que, bueno, justicia, lo único que voy a pedir nada más. Qué terrible, ¿no? El amigo que estuvo con él. Es tremendo. Qué testimonio. Qué testimonio, ¿no? Es tremendo y aparte... Se quebraba el amigo, ¿no? Se quebraba de solo recordar lo que había ocurrido y de recordar la personalidad que tenía Eric, ¿no? Una persona que no se metía con nadie. Fue algo muy inesperado. Terrible. Imagínense que ellos estaban ahí en la costanera disfrutando y fue de un segundo a otro que esto comenzó. Y en el mismo segundo es que el amigo se da vuelta y ve que Eric se agarra el ojo y ya no pudieron hacer más nada. Él lo dijo específicamente. Se cayó y, bueno, lo que ya sabemos todo, ¿no? Si bien había gente alrededor que intentaron acercarse, él se quedó con su amigo hasta último momento. No pudo poner en palabras qué fue lo que hablaron en esos últimos momentos, pero fue muy shockeante para él porque ninguno de los dos, nadie de los que estaba ahí, se esperaba lo que podía ocurrir. Y ellos me decían, ¿no? Menos que menos pensar que un amigo se va a agarrar la cara y va a ser porque una bala voló. Y, bueno, le terminó con la vida de una persona tan joven. Y también lo que conmueve mucho es lo que vos decís, Susana. Eric era una persona muy querida. Ayer nos dimos cuenta en la marcha. Bueno, ahora vamos a escuchar también el testimonio de sus compañeros de trabajo. Lo que me llamó la atención fue la diferencia de edad entre los compañeros de trabajo y Eric. Los compañeros de trabajo de Eric eran mucho más grandes que él y estaban muy conmocionados. Ellos me decían detrás de cámaras que no entendían todavía la situación que estaban viviendo, que habían hablado con Eric después de las 12 en Año Nuevo, que se habían saludado, que habían conversado, que era un chico muy buen compañero a pesar de su corta edad, que los cubría muchísimo. Así que, bueno, por eso también muchísima conmoción por lo ocurrido, porque se perdió una vida inocente muy joven y también por la personalidad que tenía este joven. Terrible. Bueno, vamos a escuchar más testimonios, ¿no? Vecinos que participaron. Los compañeros de trabajo también. Y los compañeros de trabajo que participaron en esta marcha. Pedimos justicia, que esto no vuelva a suceder. Es una vida muy joven. Tenía toda la vida por delante. Realmente hoy todos somos Eric. Tenemos que pensar como sociedad, unirnos para que esto no vuelva a suceder y levantar la voz por él, porque lo merece. ¿Sus amigas eras así? Lo conozco desde chiquito, era amigo de mi hermano. Toda la infancia, toda la infancia lo vi. Una angustia muy grande porque un compañero más de trabajo, que le han quitado la sonrisa, unos vagos atorrantes, se puede decir. Y bueno, y por eso estamos pidiendo justicia hoy acá, todo presente en la ciudad. ¿Pensaban que iban a tener tanto acompañamiento de la ciudad de Concordia? Sí, sí, se pensaba porque un chico muy bueno, muy bueno, muy trabajador, que le ha quitado la sonrisa a este vago. ¿Puedes contar sobre Eric? Un pibe muy trabajador, cumplidor, amigo, compañero. Él cumplía con su trabajo, él salía a pasear, volvía en horario de su trabajo, cumplía. Nada que hablar de él, nada que hablar. Es una excelente persona. Lo que queremos para, tanto para nosotros como para estar tranquilo y la familia que encuentre la paz esa, que se haga justicia. Que se haga verdaderamente justicia. ¿Quieren decir algo sobre Eric, recordarlo de algún modo? Eric estuvo con nosotros nueve años, diez años. Un muchacho sin... Muy buena persona. Era compañero y amigo de todo. Nunca tenía, nunca tuvo problema en trabajar, cubrir. O sea... Un joven, ¿no? Es responsable. Muy responsable de su trabajo, o sea, honesto, muy honesto. Y nunca, nunca tuvo problema él. Por eso que a nosotros nos cuesta todo lo que está pasando, porque es una persona que de... Muy buena, o sea, muy buena en el sentido de que vos lo llamabas, él estaba... Si tenía que cubrir a un compañero, él venía, sea sábado o domingo. Por eso es algo que no se puede creer. No podemos creer nosotros todavía realmente por ahí nos hemos caído en lo que está pasando. Y lo que pasó, porque... No, 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 no cuesta creer. Vos viste lo que fue la marcha. Mucha gente por ahí está pidiendo que cambie esto. No puede ser que un sábado a la madrugada, habiendo tanta gente, era... Esto era para cualquiera, ¿no es cierto? Hoy le tocó a un amigo, un compañero, un asociado, y bueno. Pero esto era para cualquiera también. Terrible, terrible testimonio de toda esta gente que lo conocía. Veíamos ahí el colectivo que estaba en la marcha, era el colectivo que manejaba... Que manejaba Ere, Victoria. Sí, Susana, los compañeros decidieron llevar la unidad justamente para ayudar a la familia a lo que sería controlar un poco el tránsito en caso de que vaya mucha gente. Ellos tomaron la aposta, decidieron ser el comienzo de la marcha, como bien decía Eva hoy al comienzo. Y estuvieron acompañando durante toda la marcha y a la vuelta, como yo les decía, aproximadamente creo que son seis kilómetros que se hicieron caminando, un poco menos. Y el colectivo después subía a la gente y las volvía a traer a lo que es el comienzo de la costanera. Ellos estaban muy agradecidos con todos los que se habían acercado a la marcha. Y también un poco lo que nos ocurre a todos los concordenses y lo que nos ocurrió en ese momento. Más allá de estar haciendo la cobertura, nosotros también somos ciudadanos de acá. Y te comenzás a preguntar y a imaginar qué hubiese pasado si uno mismo o algún conocido hubiese estado en el lugar de Eric. Porque realmente es un lugar muy concurrido, realmente es un lugar al que vamos todos, todo el tiempo. No hay horario para ir a la costanera, así que bueno, muy concernados. ¿Cuál es la situación judicial en este momento, Victoria, o policial? ¿Hay solo una persona detenida? ¿Están buscando a más personas? La última, hay una persona detenida que es posible autor del hecho, que es un joven de 17 años, de apellido Cabañas, que ya tenía antecedentes delictivos. Bueno, tienen antecedentes delictivos. Y hay una segunda persona que se entregó, a ver si podemos recuperar a Vicky, porque sería quien manejaba la moto, ¿no? En la que iba quien efectuó el disparo. Sí, así es. Y hay otra persona que es mayor de edad, pero no por mucho, tiene 20 años. Se entregó ayer, un día en la jefatura departamental. Así que bueno, esperando algún tipo de novedad o conferencia de prensa, si es que va a brindar el fiscal José Arias, que es quien está a cargo de esta investigación, porque hasta ahora no han hecho ningún tipo de declaración. Igualmente es normal que esto ocurra aquí en Concordia, por lo menos los fiscales, hasta que no tienen una línea investigativa fija de la que puedan dar cuenta específicamente cómo ocurrieron los hechos. Se limitan a no dar declaraciones. Lo único que sabemos es, por parte de la policía, de que bueno, esta persona, la segunda persona, se ha entregado ayer. Lo que habría que saber es qué ocurrió, quién de los dos fue que realizó los disparos. Según cuentan, es Cabañas, el primer joven, el que detuvieron luego de los allanamientos. Pero bueno, lo cierto es que estaban los dos arriba de la moto. Y bueno, hay que delimitar bien toda la situación y de por qué en plena costanera comenzaron con esta balacera. Porque no es algo normal, no es algo que ocurra en Concordia, en un lugar público, menos que menos en la costanera. Está bien. No ocurren este tipo de hechos. Vamos a escuchar más testimonios, más personas, más vecinos autoconvocados, que participaron anoche de este reclamo masivo en la ciudad de Concordia. ¿Usted es vecino autoconvocado? Sí. ¿Por qué se acercó hoy acá? Por esto, por lo que sucedió. Y bueno, lamentablemente vemos que no nos podemos mover seguros en nuestra ciudad. Y bueno, lamentablemente tenemos que estar presentes. Yo creo que no da para más esto. Hoy le pasó, ayer le pasó a él y hoy me puede pasar a mí, a mi hija. Mi hija puede estar ahí como venimos y alguien... Así que yo lo único que digo es que todos los Concordia tienen que tomar conciencia y decir. Ya no, ya creería que hay que cambiar esto. Si no lo cambiamos, siempre sigue lo mismo. Es como que le seguís dando de comer. Decidimos acompañar porque sabemos lo que es el dolor, sabemos lo que es pedir justicia, el trance que hay que vivir. Al ser menores, ellos tienen muchos privilegios y nosotros, la familia, seguimos con el dolor intacto. Hay que andar, pero no hay que callarse, hay que pedir justicia. Hay que mover todo lo que haya que mover. Hay que mover. Mi hermano no va a volver más. Eric no va a volver más. Pero hay que pedir justicia, hay que acompañar. Tenemos que levantarnos. Es terrible. Es terrible el dolor. No podemos vivir con eso, pero hay que seguir. Hay que seguir, no hay que callarse. Qué terrible. La verdad, terrible situación, Victoria. Tan duros, ¿no? Los testimonios tan dolorosos. Conmueven, ¿no? De solo escuchar el pedido de justicia. Vamos a estar, durante esta mañana, tratando de tener más detalles también de cómo está continuando la investigación que se lleva adelante a través de la justicia allí en Concordia. Te despedimos ahora, Victoria, de este primer contacto. Muchas gracias por todos los detalles y la cobertura de anoche de esta masiva marcha allí en la ciudad. Hasta luego. Hasta luego, Vicky. Bueno.